grabando entonces bueno siendo así muy buenos días a todos este 6 de enero del año 2024 aprovechando para desearles un muy feliz y venturoso año nuevo antes de presentar al doctor Javier quien es bien conocido por todos quisiéramos dar especiales felicitaciones al doctor Alfredo Rodríguez Portelles y al doctor Reinaldo Carvajal integrantes del grupo USPED por la publicación del artículo sobre variaciones del flujo aórtico y con respecto a respuesta de flujo en pacientes sépticos pediátricos bajo ventilación mecánica que ha sido recientemente publicado entonces vuelvo y les repito aprovechando la oportunidad muchísimas felicitaciones a ellos y al grupo USPED Latinoamérica como tal a continuación bueno vamos a hablar con el doctor Javier Ponce pediatra especialista en medicina crítica pediátrica también bien conocido por todos miembro fundador y de la directiva de USPED Latinoamérica sobre un tema de gran importancia y actualidad como lo es el monitoreo de la sobrecarga hídrica doctor Javier subí a la pantalla muchas gracias y vaya entonces la felicitación a esta población que hace un ratito nos la compartieron en el grupo ya vamos a pasar en el grupo de USPED y vamos a leerla todavía no tenía tiempo de leerla felicitación mucha a estos dos de un grupo sonrítanos y al feo esta charla que les voy a compartir es la hemos dado la hemos compartido en Chile en el Congreso de Viña así que vamos a regresarlo para que en Viña del Mar solo que hemos hablado en la mesa de ecografía crítica como ya saben no tener ningún conflicto de interés quizás un poco influenciado por la pasión que nos mueve respecto a la ecografía crítica me gusta mucho esto esta imagen porque uno cree que está yo muy claro que muy prolijo en las explicaciones en las menciones y a veces termina enredado con algunos conceptos dificultosos y sin ser tan claro que no creo entonces esta historia empieza ya en el 2009 aproximadamente hace casi 15 años pasaba un poco esta historia de la máquina que teníamos en la clave yo empecé hace pocos una un dos un muy 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 viejito pero tenía todas las ondas así que era fantástico no tenía o yo no lo encontraba en ese momento los para poder para poder hacer mediciones así que hacíamos las mediciones con la con la calculadora ¿no? tomábamos diámetro diastólico o diámetro sistólico y en base a eso hacíamos las mediciones con la calculadora o sea como volvían los y volvían del polo donde había una misión científica que se adecuada estaban haciendo mi hijo que ahora es un muchacho y y publicábamos o poníamos un caso acerca de un de un neumoperitoneo ¿sabes que nosotros tuvimos nuestra primera nuestra primera relación o mi primera relación afectiva con la discografía con este caso ¿no? este era un muchachito muy estresadísimo muy muy difícil y me hace un deterioro súbito y con el adorno intenso y yo en ese momento sin saber no estaba escrito cómo se veía un neumoperitoneo pero sí sabía cómo se veía líquido en la panza entonces le puse el escófono en la panza y dije que no tenía líquido no era líquido lo que tenía en la panza y le pusimos un auca catorce en la fosa ilíaca derecha lo que fue un auca 14 y lo descomprimimos no saben lo dificultoso que fue las complicaciones interprofesionales que yo les explicaba a los urbanos que no veía líquido que por eso le puse la uca de los el que la estuvi leyendo el caso de presentar y no que la policía no sirve que bueno ahí empezó ese amor y esa relación bidireccional y efectiva afectiva con la biografía del 2009 de entonces que es lo que les quiero contar hoy contarles que es la tolerancia y que es la respuesta a filos que es la sobrecarga y qué rol tiene la ecografía en todo entonces tolerancia vamos a empezar a hablar con estos conceptos y hay una publicación que se hubiera gustado con el grupo que está muy bonita que no la quise agregar para poder leerla en más detalle y quizás compartirla en una próxima que es comparar los modelos con el monitoreo de la ecografía de los modelos de sobrecarga de estado y rico pero tenemos entonces lo que es la respuesta a fluidos ¿no? que es la respuesta a fluidos cuando nuestro paciente la un volumen de líquido entre 20 o 10 centímetros por kilo es solamente un 10 o un 15 por ciento el volumen latido o el gasto cardíaco entonces eso significa que ese paciente responde a los fluidos que él tiene capacidad de aumentar su volumen citólico cuando yo le pongo agua pero eso no significa primero que lo necesite y segundo que le sea beneficioso entonces tenemos que tener en cuenta el concepto de tolerancia a fluidos la tolerancia a fluidos es la capacidad de recibir esos líquidos sin que los estén perjudiciales más o menos eso sería otra cosa yo tengo un paciente de tolerancia fluidos que está dinámicamente estable no es indicación de pasarle agua porque estamos haciendo un BQ óptico en el contexto que tiene más de 12 diferencias pero no vamos a expandir ese paciente con una frecuencia cardíaca con una perfusión entonces fíjense que este concepto de tolerancia a fluidos es interesantísimo para que lo tengamos en cuenta porque nosotros creemos que cuando responde a la respuesta y la tolerancia están en dos estadios distintos que mientras responda que mientras responda que mientras responda va a ser eh tolerante no se va a dejar de responder cuando sea tolerante y por lo general es mucho más complejo el escenario ¿sí? es mucho más complejo y no siempre es de la manera que nos gustaría que fuera tengamos en cuenta que estos pacientes probablemente no sean tolerantes a fluidos un paciente con patrón de pulmonar paciente con hipertensión abdominal con sobrecarga lírica por ejemplo de peritoneo una insuficiencia diastórica ¿sí? o un vexos alterado entonces nosotros nos tenemos que preguntar si nuestro paciente va a tolerar los fluidos antes de si lo necesita o va a responder es interesante alterar este orden de razonamiento porque hace poco nos guiábamos en la tolerancia después de la respuesta entonces nosotros veíamos si nuestro paciente tenía crédito se aumentaba el hilo y se levantaba un hilo de expandieron o sea que veíamos veíamos la tolerancia después de la respuesta ahora tratamos de verlo al revés la respuesta después de la tolerancia si un paciente tenga líneas vitales de funcionamiento de la ventrícula izquierdo aumento de la tía un beso con congestión probablemente no tolere los fluidos en cambio un paciente que tenga contractividad alterada del vértigo izquierdo un shock constructivo tampoco va a responder a los fluidos antes de hacer una prueba entonces fíjense como nosotros tenemos que empezar a pensar a los pacientes desde dos no tiene ninguno de los elementos que vemos aquí no tiene ninguno de estos elementos que vemos y vamos a preguntarnos sabemos que va a tolerar y vamos a preguntar o se va a responder si están pasando respiraciones con caña elegimos el colapso de la ventrícula y si está en asistencia ventilatoria mecánica lo que tenemos que ver es si tiene una menor de 10 un día de 7 a 8 sin respiraciones en montañas sin arritmias si cumplen con todos estos parámetros lo que vamos a hacer es usar la variación respiratoria del flujo óptico si no cumplen con restas variables usaremos el test de elevación de piernas si no podemos usar el test de elevación de piernas porque porque es un bebé pequeño tiene lesiones en la panza con cualquier contraindicación usamos el reto a fluidos ahora que es la sobrecarga hídrica este artículo que tengo que conozco muestra todos los efectos deleterio de la sobrecarga hídrica que es una administración excesiva de líquidos ya demostró ser deleterio para los pacientes generando un aumento de la hospitalaria y la mortalidad de los pacientes críticos ya lo sabemos y tenemos que estar atentos no hay consenso acerca del método pero existe sobre el índice de sobrecarga en los ingresados dividido el peso corporal por ciento entonces más de un 10% ahora de una sobrecarga hídrica que está hablando punto de corte para sobrecarga y nosotros vemos que las formas tradicionales de evaluación de la sobrecarga hídrica a veces pueden generar nuevos errores el tema periférico que puede ser también causado por el porminero el balance tiene un margen de error no tiene buena reflexión terminal y el método tradicional a través del cátedro venoso central de la pvc también tiene sus errores siendo nuestros pacientes críticos tienen catéteres venosos centrales por lo menos los catéteres bien posicionados entonces empezamos a pensar en otros métodos a través de la ecografía para evaluar la sobrecarga hídrica y tenemos la interna tenemos la vena cava inferior y subhepática tenemos la bónota tenemos la vena renal tenemos los pulmones y tenemos el diámetro de vena del nervio óptico y en la arteria cerebral de vena fíjense cómo todos los elementos nos pueden orientar acerca de cómo está la perfusión y la sobrecarga de un paciente que tenga un pulmón A un pulmón normal que estamos aquí un pulmón A lo vamos a asociar por lo general a una bolenera normal una bolenera baja y un pulmón B por una sobrecarga y por ahí está la gente de ver que son muchos ven acá va inferior y fíjense que si uno toma el vexus seguimos pensando justamente con Edgar en México veníamos pensando en alguna forma de poder tener un flujo de sobrecarga lídica en mediatría pero nosotros no vamos a partir de los veinte que parten los adultos para el verso el venacado inferior tenemos que partir de los diámetros que están contemplados para la edad ¿sí? y si hablamos ven acá inferior tenemos que hablar de colapso y distensibilidad colapso para los pacientes que están en ventilación mexicana voy a tomar un poco de la charla de mis compañeros de España que están en el canal de usted por si les quieren repasar pero hemos tenido el placer de escuchar a Diego y a Juan de CECIP hablando de Vexus y ellos nos recomendaron algunas cosas respecto a cómo medir los pasos del Vexus en pediatría más y sus publicaciones que le dieron recontra buenos resultados fíjense que la vena del encargo inferior no sería tan complejo pero sí deberíamos tener en cuenta esto que decíamos antes de dejarlo con los valores paralelados y no tomar el valor absoluto siempre tomar el máximo máximo la subrepática fíjense que fácil la encontrarla no es una vena difícil y tiene un pico sistólico y un pico diastólico que es esto que vemos aquí la vena subrepática y va variando de acuerdo a la congestión hasta invertirse la sistoligla entonces fíjense como ya podemos hablar de un punto de congestión poniendo el doble en la vena subrepática ponemos el doble en la vena puerta fíjense que suele ser un flujo lineal que encontramos la puerta cuando se torna pulsátil y se habla de esa pulsatilidad de la vena porta que no lo estoy ahí pero después lo se va a compartir hablamos de que si es pulsátil la vena porta es congestión y después las venas renales nos van cambiando el patrón de perfusión de la vena renal a las estas vías diastólicas que hablan de una severa congestión las venas reales tienen 16 ideales fíjense entonces tomando el artículo original de vexus partimos de una vena cava inferior de 20 cualquiera de los grados de congestión tiene más de 20 venas cava inferior y combinando con venas levemente anormales que son la 4 la 5 y la 6 si tienes congestión moderada es más al menos una de las ondas de congestión severa congestión severa dos o más ondas de las 8 9 7 8 o 9 este es el converso que se está usando en adultos tenemos que seguir pensando y razonando acerca de que vamos a hacer nosotros en la tría entonces qué conclusiones podemos llegar a la conversación tener clar que es la tolerancia el paciente que la ve que responda no quiere decir que vaya a tolerar y que responda no quiere decir que lo necesite también es importante tener en cuenta eso por eso tiene que estar basado en la sospecha clínica y en la necesidad del paciente y en el contexto de evaluación porque yo vengo yo supongamos que vengo y que no no reviso paciente paso a hacer la ecoración y encuentro como les decía un 20 y alto la diferencia de la evaluación y no le voy a decir que es cuando loco que tiene 20 diferencias por la noche digamos que decimos luego cómo está el balance cómo está el integral con el resto de la clínica ¿no? Tenemos que insistir en la información con lo que es la sobrecarga y el líquido de ese exceso ya de la misma manera que hacemos esta evangelización de la sanación cien por ciento nos sirve tenemos que hacer un camino de aprendizaje y evangelización se da en mucha agua no nos sirve hace mal y el exceso creemos casi seguro que se ha aplicado un medio y tenemos que seguir viéndonos hacia ese lugar y donde estamos ahora acá estamos en Chile David Ángel y Pablo tres ya integrantes después en el taller que se dio en en el congreso acá Luis otro increíble docente maestro de nuestro grupo en el curso que hemos dado en San Luis ese bebito que estaba en la primera foto ha crecido un poco y está más grande todavía ahora y este es un equipo que tenemos en nuestro medio ahora cuatro equipos estamos trabajando y cada médico trata de incluir en la clínica al encogra para tener una evaluación integral del paciente este fue el último de San Luis que solo se ha encontrado estaba abandonado y tratamos de usarlo para seguir haciendo las cifras con nosotros entonces ya no le vamos a escapar más ya creo que en este grupo no hace falta decir esto a veces empeleo con algunas personas diciendo la clínica y la ecografía y ya creo que todos los que estamos acá están de acuerdo que la ecografía es parte de la clínica y no es un complemento de la clínica sino que es parte de la clínica entonces agradecerles ahí está un poco de grande el muchacho lo hemos utilizado también y bueno hablemos un ratito ahora voy a dejar de compartir ahí está bueno muchísimas gracias doctor Javier por una excelente conferencia sobre un tema tan puntual y tan vigente como es cambiando precisamente paradigmas con respecto a lo que era el enfoque anterior de la sobrecarga de fluido o la fluido dependencia y sobre el enfoque actual de justificar cada centímetro cúbico de líquido administrado me gustaron muchas cositas de la conferencia rescato bueno lo de la imagen del equipo ultrasonido al lado del café creo que es una dupla que funciona a la perfección bien 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 importante y creo que es algo que se debe escribir en la puerta de todo servicio clínico lo que es la y la importancia de diferenciar lo que es la respuesta y la tolerancia a los fluidos es algo que es básico pero que en algunas oportunidades como que se olvida y y se cree que que los fluidos es la la solución mágica para todo cuadro y y se dejan por fuera las aminas y otro tipo de de fármacos que pueden ayudarnos muchísimo mejor en este tipo de cuadros sin efectos perjudiciales sobre los efectos adversos de la tolerancia de la sobrecarga hídrica y y esto es muy importante ya que estamos hablando muchísimo ahora de lo que es la congestión orgánica estamos hablando mucho de lo que es la congestión hepática estamos mucho hablando hablando mucho de lo que es la congestión renal que se están hablando incluso lo de de lo que es la valoración de los vasos venosos intrarrenales precisamente para sacar índices de congestión se toma mucho en cuenta lo que es el daño al glicocálix sobre todo en esta sobrecarga de fluido entonces creo que que esta es una conferencia muy muy pertinente y que nos ayuda muchísimo a englobar el papel del ultrasonido en estas entidades teníamos dos preguntas para usted doctor una del doctor Mauricio Campillano antes de las preguntas antes de las preguntas que ahí la he visto las de Mauri creo que es importante romper el paradigma nosotros aprendimos a hacer en terapia intensiva aprendimos a a expandir hasta que hubiera crépitos y se agrandara el hígado entonces ya veremos con ese paradigma de que hay que expandir siempre cambiamos el paradigma que hay que expandir cuando responda cuando vaya a responder y eso no fue hace tanto tiempo hace poco que intentamos cambiar ese paradigma y ahora tenemos que cambiarlo de vuelta porque no es solo cuando va a responder sino cuando lo va a tolerar y de todo lo que estamos hablando como decías recién algo vos Joaquín lo más sensible es las venas intrarrenales nos decían nuestros amigos de España si ustedes quieren simplificar el Vexus vayan a ver las venas intrarrenales porque esos van a ser los más sensibles para sobrecarga hídrica y para congestión con respecto a las preguntas Mauricio feliz año feliz año amigo han encontrado nosotros lo usamos en la terapia diariamente lo que es el monitoreo de sobrecarga y la pecografía pulmonar ahora tenemos que escribirlo tenemos que cuantificarlo seguro pero nosotros es parte de nuestra evaluación un paciente que tiene balance positivo y pulmón B está sobrecargado y le miramos la suprapática la porta y ya le estadificamos y le decimos tenemos que poner fulo seguramente para poder bajarle la sobrecarga hídrica lo tenemos como una herramienta de monitoreo Mauricio totalmente y precoz precoz o sea mucho antes de que aparezca quizás otros elementos de sí sí en la práctica en la práctica sí Mauricio lo hacemos todos los días los chicos dentro de de la evaluación está ver los pulmones y ver qué patrón respirar qué patrón tiene y es buscamos el patrón B limpio porque vos puedes tener un patrón B sucio que es con pleura irregular con 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 otras cosas que más parecido al distrés que no es lo mismo que el de sobrecarga hídrica entonces sí lo usamos bastante y con respecto a la pregunta de Felipe habrá encontrado algún consenso en lo que respecta a pérdidas insensibles pérdidas por quemaduras agua endógena es tema de discusión en nuestra terapia lo de las pérdidas insensibles con los quemados tenemos todo un sistema sí tenemos todo un sistema fórmulas estadificados calculados calculadoras para poder tener las pérdidas por quemaduras totalmente con las pérdidas insensibles somos un poco más desprolijos Edgar nos dice un gran tema con gran muchas bueno Edgar Edgar es un también un sabedor un un erudito del tema Edgar se hace el humilde pero es un erudito del tema también así que ahí con Edgar espero que este año podamos hacer algo al respecto que nos vienen amenazando y nos vienen corriendo para que para que podamos hacerlo así que espero que con Edgar podamos hacerlo claro es que tampoco uno puede explorar todo lo que se plantea imagínense que a mí a mí que tengo cierta experiencia en hacer ecografía me lleva mucho tiempo explorar todas las áreas yo tengo ocho pacientes en la terapia intensiva y te lleva te lleva el tiempo entonces uno debería simplificar las exploraciones y qué sirve y qué no a mí me encanta hacerle todas las mediciones hemodinámicas a los pacientes pero me paso diez minutos haciendo una una ecografía y después tengo treinta mil cosas más que hacer no solo hacer las ecografías entonces deberíamos hay gente muy muy capaz como David como Pablo digo no porque los demás no lo saben digo porque los conozco nada más está está nuestra amiga Joana también deberíamos decir bueno che gente estos son los veinte parámetros básicos ¿no? de estos veinte parámetros no nos podemos escapar después si querés hacerle cincuenta buenísimo pero estos veinte son imprescindibles hay que hay que sentarse a pensarlo eso los invito la veo a Celeste por ahí Celeste es de Chile perdón Joaquín vos sabés que yo empiezo a hablar y sonaron no se preocupe doctor vos me podés mutear vos muteame y listo no es problema la veo la veo a Celeste Celeste es de Chile en realidad es argentina pero está en Chile y es veterinaria y usa en la ecografía en veterinaria de una manera brillante así que bienvenida Celeste por acompañarnos y yo tengo ganas de tener una charla sobre uso de ecografía en veterinaria yo sé que no le importa a nadie más que a mí pero tengo me parece recontra interesante porque toman muchas cosas de las que escuchan por nosotros en su área así que así que Celeste muchas gracias por acompañarnos no sé si alguno tiene alguna charla más alguna charla perdón alguna pregunta más no somos somos dos yo sigo yo sigo bastantes médicos veterinarios por Instagram que hacen ultrasonido y son unos bárbaros son unos bárbaros lo que se ve entonces yo apoyo la emoción sería muy bueno ver desde el punto de vista de la medicina veterinaria la aplicación de ultrasonido en estos panoramas bueno si no tenemos más comentarios ni preguntas pendientes un agradecimiento doctor Javier nuevamente la doctora Celeste casualmente nos está colocando su su Instagram para ver su trabajo tenemos una pregunta un comentario del doctor Pablo Bravo vamos a ver te escuchamos Pablo se escucha ¿no? ahí sí se escucha sí vale vale no el comentario que tiene de la cosa que pediatría totalmente distinto de adultos y en relación con la evaluación del VEXUS una de las complicaciones que yo he visto en la evaluación es cuando el paciente está taquicárdico entonces ahí en el fondo hay que aprender un poco a lo que dice David de la botonología aprender un poco de la ecografía y ahí en el fondo un tip es aumentar la velocidad de barrido y eso y eso te puede aclarar cuando no tienes conectados los electrodos para ver cuál es la cita en la diástole que muchas veces el paciente uno empieza o quiere evaluar con gestión que también es otro error cuando quiere cuñer al paciente y ahí empieza a ver un poco cómo está la sobrecarga empieza a capturar los balances o muchas veces el paciente que viene traslado de otro lugar entonces un poco ese era un comentario y concuerdo contigo Javier que en cierta medida yo creo que en la terapia intensiva tenemos muchos más no solamente tenemos un paciente y probablemente uno tiene que ir focalizando la medición o la evaluación ecográfica de acuerdo a las preguntas no tratar de abarcar todo eso es un trabajo pero no como el punto de vista práctico y yo hago lo mismo que tú en el fondo yo la ecocardio completa la hago cuando cuando el paciente ya está estable cuando no sé pues tiene buena o sea tiene buena presión arterial pero la saturación menos está baja el láctico no ha logrado barrer entonces un poco para buscar un poco más la fineza del manejo así que eso voy manejando muchas gracias pero pero justo y acá estamos también y yo creo que es el gran debe que tenemos como como evangelizador como dijiste tú Javier el poder hacer trabajo multicéntrico y probablemente con preguntas súper acotadas porque si no nos podemos perder y y hay que hacerlo lo más reproducible y para hacer las cosas reproducibles hay que hacer la sencilla totalmente porque ahí tenemos un gran problema Pablo porque eso justamente si uno a mí todavía me cuesta tiempo hacer el VEX o sea a mí no me sale como me sale una fracción de apartamento una EA yo tengo que tomarme el tiempo para poder medir encontrar los vasos ponerle el doble entonces si yo tengo que si me resulta complejo cuando vos lo pones muy complejo tus compañeros también se alejan de eso nosotros tenemos que hacerlo simple para que al hacerlo simple podamos cuantificarlo y podamos medirlo y nos resulta todo de la misma manera y si vamos a ir por ese lado me parece de poder simplificar tenemos que seguir simplificando porque nosotros todo el tiempo estamos mirando qué hacen los terapistas de adulto y está fantástico yo los veo y son miles de mí un montón de cosas pero yo no no sé cuánto a eso nosotros podemos podemos extrapolar realmente tenemos que empezar ya es tiempo de empezar a generar nuestras propias canciones unas nuevas no sé quién más alguien quiere preguntar algo más yo quería contar muy bueno el consejo del doctor Pablo sobre las modificaciones de las velocidades de barrido para ver mucho mejor las ondas eso es una manera de meterle la lupa y no perderse los detalles mínimos vamos a ver si hay alguna otra pregunta o comentario en el chat no hay aprobas hay quorum para el para el poco veterinario sonaste celeste sonaste celeste así que ya te vamos a poner fecha mira que con Joacín acá estamos reclutando gente para los sábados de hosped así que ya celeste tenemos tenemos una charla de veterinaria crítica y pocos hay público bueno creo que sin más comentario nuevamente muchísimas gracias doctor Javier por el tiempo una excelente ponencia generó bastante discusión y comentarios positivos y bueno invitándolos a todos a seguir al pendiente con los sábados de hosped por esta misma vida y en este canal un comentario final doctor Javier no si repetirlo del artículo después en todo caso estaría bueno que lo compartamos en el grupo de hosped para que la gente lo pueda tener y lo pueda ver es el primer hijo de usted del 2024 publicado así que estamos muy contentos por ello y felicitamos a los autores de ese trabajo pronto se lo pasamos por el grupo gente yo nada más decirles muy feliz inicio de año nos encontramos el sábado que viene bueno muchísimas gracias a todos por estar presentes y bueno 2024 de sintonía con hosped latinoamérica muchísimas gracias